¡Fuera, fuera! 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 Como podrán observar, pues están aquí ya guisando su comida mientras siguen en la espera. ¿Qué opinan sobre el hecho de que los acaba de visitar el Instituto Nacional de Migración? Mi amor, lo único que hacen es venir a hacernos presión, a ver a quién agarran de cuidado para llevárselo preso. No hacen más nada, no vienen a solucionar, no vienen a hacer más nada. Pero Migración les vino ofreciendo autobuses a los que se enlistaran con ellos. Sí, te ofrecen autobuses, pero te ofrecen autobuses, te llevan a las estaciones migratorias y de ahí no sales. De ahí te quedan dos, tres meses o el tiempo que ellos crean conveniente, según ellos, haciendo nada. Preso con ellos, es lo único que vienen a ofrecer. Pues Migración está haciendo su trabajo, pero ¿tienen ustedes miedo a ser traicionados como las caravanas pasadas? Claro, obviamente, obviamente porque si ellos tuvieran la voluntad de solucionar, no hubiésemos necesitado salir ni siquiera de Tapachula. Realmente si hubieran querido solucionar, solucionamos en Tapachula. ¿Cómo es posible que tú vas a solicitar? Y tengo la prueba, yo tengo mi cita ahí de mi trámite. Yo llegué el 19 de mayo y me dieron fecha para el 12 de julio para la primera cita del trámite. Y son tres citas. ¿Cuándo voy a salir yo de aquí? En diciembre. Entonces te dicen, ¿en Tapachula hay trabajo? Sí, es verdad. Ocho de cada diez negocios en Tapachula necesitan un obrero. Pero un obrero medicano no te acepta un obrero extranjero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Migración hace, si quisieran solucionar, ¿por qué hacen operativos y capturan migrantes frente a los albergues? Sí. Lo que pasa es que son miles. ¿Somos miles? Son miles de migrantes y aún así ellos están haciendo su trabajo. El consejo que les han dado es de que no se arriesguen. El Instituto Nacional de Migración solamente lo que les pide es la espera del protocolo que ellos manejan. Un protocolo que tarda más que la caída de Maduro en Venezuela, mi señora. No, no, no. Ellos pueden hacer su trabajo, me disculpa. Ellos pueden hacer su trabajo, pero no lo están haciendo debido a que como ellos no lo explican. Porque, por cierto, yo tengo quince días que llegué aquí a México, entre las seis de la mañana. Cuando iba en una combi, le hice la camioneta de pasajeros, nos agarraron. Nos ponen presos, nos agarran, ellos dicen que nos van a brindar un apoyo. Cuando no es un apoyo, porque si fuera un apoyo, pues para ahí es un secreto que nosotros vamos por Estados Unidos. ¿Me entiendes? Entonces nosotros venimos recorriendo varios países cuando aquí nos agarran. Nos mandan a desnudar, nos quitan toda la ropa, nos quitan los cordones de los zapatos. Nos meten a una celda que uno sabe que es una prisión. ¿Me entiendes? Entonces te dan un ticket para comer. Entonces se nos apoyan porque yo estuve ahí, cuando los días que estuve ahí fueron cuatro días que estuve ahí preso. Entonces yo sé de eso, que eso es una prisión. ¿Me entiendes? Y en esto les quiero decirles que cuatro días metí ahí. Uno iba allá, por lo menos yo fui uno bien educado. Y le dije, hola, buenos días, señoras de inmigración. ¿Sobre esto se trata sobre qué? Porque me dijeron que era un apoyo, que era una ayuda sobre la visa humanitaria más rápido que le podían dar a uno. Y dijo, no, ustedes los venezolanos están acostumbrados a que uno los mete aquí y a los cuatro o cinco días los sueltan. El proceso es de 22 días. Entonces, ¿qué proceso? Si para ahí es un secreto que vamos por los Estados Unidos. Entonces ellos tenían que decir, mira, aquí se cumplen las normas, las leyes, se van a tener retenidos en averiguaciones, en X cosas. Pero no, es una prisión. Es una prisión. Es una prisión de identificar a otras personas, al gobierno, de que nos tratan bien cuando no es así es mentira. ¿Entienden? Yo tengo mi papel de... Yo tengo mi papel que me hace costar cuando aquí no tengo. ¿De Comar? Sí, yo tengo mi papel de aquí. Cuando me sacan de allí, de ahí, y que dice este papel, cuatro días preso. Porque es preso, bueno, me lo digo. ¿Y de qué se trata este papel? De que tengo que abandonar el país en 20 días. Aquí lo dice, mire, que tengo que abandonar el país en 20 días. Ajá, ¿cuándo no es a 111? Porque si fuera de que le tuvieran, yo vuelvo y repito. Sí, yo estoy de acuerdo con el gobierno de que nos está brindando un apoyo. Nos agarra, nos desnuda, entonces no es un apoyo, es una prisión. Y de pronto me dan el papel de que tengo que desocupar el país en 20 días. Entonces no es ningún apoyo. Aparte de que la mal llamada, no es ni siquiera eso, no es ni siquiera una visa. Es una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Esa tarjeta de visitante por razones humanitarias no es otra cosa que una trampa legal. ¿Por qué? Porque al solicitar la tarjeta de visitante por razones humanitarias, esta automáticamente, sin tú pedirlo, te abre un proceso de solicitud de residencia permanente en México. Donde si usted le pregunta a cada migrante de los que estamos aquí, nueve de cada diez migrantes están buscando irse a los Estados Unidos. ¿Por qué México nos tiene que obligar de una manera indirecta a quedarnos acá? A solicitar una visa permanente que no queremos y que no estamos buscando. Muchas gracias, recaleme su nombre. ¿De dónde es? En el nieto. ¿De Venezuela? De Venezuela, sí señora. Muchas gracias. Con mucho orgullo para el mundo. ¿Por qué? Muchísimos. ¡Hurra! 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 La ciudad de Guadalajara Muchas gracias a todas aquellas personas que nos siguen, miran nuestra transmisión en vivo, les agradezco mucho, pues les seguiremos informando cualquier suceso o hecho que llegue a pasar aquí en Álvaro Obregón.